Música 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 No, no Ay Me perdonas Métela Eso dijo ella Centro No Es en serio Es que pegó con esquina Pero no me he hecho que es azulito Chingalo Ahí está Ay Bueno, no está No Ay, eres buen amigo Música 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 Te la regreso Te la regreso Te la regreso Eso Qué buen equipo Somos chingando Oigan, pero no empujen Ni que estuviéramos en el metro Música Ay, no seas pendejo Adentro Adentro Qué chingón Ahí está Mínimo El empate Ahí está Mínimo Ay, humildemente Ay, ay, ay Deioni Uy Uuf Ese güey se mete esta en nuestra portería Pues qué pendejo, por eso no ha meter gol ¡Ay, ay, ay! ¡Centro! ¡Centro, centro, centro! ¡No! ¡Ese güey ya la tenía! ¡La tenía! ¡Ay, pero pégale, Draco! ¡Pégale! ¡Pero si tú la tenías, no le pegaste! ¡Ay! ¡Que no regañas a mí! ¡Chal, todo de cansapero! ¡Ay, güey! ¡Pégó! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, güey! ¡Ya te iba a agarrar a poco la tipa! ¡No, no, no! ¡Ay, sí! ¡Sí le iba a cagar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Que no me empujen! ¡Ay, bonita! ¡Chinga! ¡No, está mal! ¡Ya quedé en empate! ¡Te vas centro, te vas centro, 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 centro! ¡No, regrésala! ¡Mándala para otro lado! ¡Vete, vete, vete! ¡Solo, solo, solo! ¡No la cagues! ¡No la cagues! ¡Que ya te llegan! ¡Que ya te llegan! ¡Sí! ¡Buena! ¡Me andabas calabaceando! ¡No! ¡Oh, sí! ¡No, cómo no! ¡Ay, ay! ¡Me sudó, me sudó! Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos! ¡Felices Juegos! ¡Suscríbete! 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 ¡